Devuélmelo entonces Ahí se lo tomo Jajaja Bessis, hijo de puta Morre, se murió Que es la puta ¿Qué pasó, morirón? ¿Qué chuches hiciste, morirón? ¿Cómo? Los clips que guardas se guardan con audio O sea, nosotros, morirón Ah, no, pues es porque están por celular, ¿verdad? Claro Que la me padele, morirón Que la me padele, morirón Yo también, yo estaba más lejito Pero seguía todo Que vieja puta que está, ahí Lenny va en la moto Gracias por ver el video